Muy buena gente, estamos aquí con Iván, que ha quedado top 16 del Nacional de España. Ha jugado TrueZoo y nos va a enseñar su... TrueZoo 1, bueno, ay, perdón, eso. Zodacura y nos va a enseñar su... De la verdad que es bastante estándar dentro de lo que cabe, pero bueno, el... Bueno, lógico, nadie tiene que explicar esto, obviamente, triple witte que es el mejor. De este juego hay dos, porque el bicho mete presión, robar está bastante bien. Y siempre, cuando te estaba testeando, había muchas veces que no robaba ningún bicho Zoo, entonces decidí llevar uno más. Porque para tener la mayor probabilidad posible de empezar de Zoo. Prefería brickear de muchos bichos que no robar ningún bicho y no jugar. Esta que es la hostia. Este me dio... Hice muchísimos botekas con esto. La mierda. La Max-C, que he tirado tres en todo el torneo. Doble Ogra. La Ogra es contra el Mirror Match, que al fin y al cabo es lo que más esperaba en el torneo. Es buena solo si no te abren de Terro. Si te abren de Terro, la carta es malísima. Pero bueno, tienes que llevarlo porque no está del todo mal y los diagramas pueden... ¿Qué tal se ha quedado mal? Tres Ases. Sigue siendo un uno por uno dentro de lo que cabe, pero que no se pueda buscar la sustitud de Zoo le parte el culo y... Y luego a late game, cuando te roban un diagrama o basuras así, esta es la mejor que te va a tener. No tiene mucha explicación eso, ¿no? A3 tampoco. Hay mucha gente que no la juega tampoco, pero a mí me parece muy buena, aunque sea el uno por uno, lo que la gente se queja. Es el uno por uno y consideran que esto es mejor. Esto es lo mejor dentro de lo que cabe de turno uno si juegas contra Zoo, True Draco o Dinosaurio o... ¿Cuántas partidas que has ido al Mirror las gana tú? Todas. Creo que todas, sí. Si no voy mal... No, mentira. Es que la del Creature no la gané. Bueno, no es bueno. Pero incluso que no a Max-C no la gané, así que... Ya. Y bueno, estos son los bichos. Entonces juegas siete... Son veintiún bichos, si no recuerdo mal. ¿Hunt traps juegas siete? O ocho. Ocho. La flema es una carta de 10. Vale, vale. Triple Tenki, esto ya no... Tal. Decidí llevar Triple Cosmic por... Estuve a punto de cambiarlos por Triple o Doble Twin. Pero es que el descartar... Cuando te acostumbras a no descartar, no quieres descartar nunca. Entonces, esta era la mejor opción. Era buena contra Paleo, era buena contra El Mirror, era buena... Porque además solo estás jugando una o dos trampas de main. Entonces, como muchos te sentían una o dos. Puedes forzar una perfectamente sin ningún problema y la otra se la tiras. Y fuera de broma. Contra Inbox, que es un macho de mierda contra Zodiac. Sí, si se lo tiras a la mágica, eso... Exacto. Y los 1000 de vida... Y a los True Draco también. No, te importan una mierda. Cuando tú robas cuatro y... Y tienes esto... Haga lo que haga, vas a ganar. No era de broma, los 25 de los cabales también me refiero. Es una carta muy buena. Estas son las mejores cartas del main en True Draco. Sí, no muchas. Lo que cumplen... Cada uno son... Hacen platicando lo mismo. Pero cada uno cumple... Lo que uno no hace, lo hace el otro. Y es brutal. De la manera de que se complementan es muy buena. Y el hecho de que tú tengas mucho miedo al Rayeki, Dark Hole, Slumber, Basura... Esto no te quita la partida. Porque una Slumber bien tirada o un Rayeki y tú no tener nada y te empieza a combar, has perdido. Y esto te mantiene la partida. ¿Y no te las has robado? ¿Te has robado mucho las...? He llegado a robar dos veces seguidas y aún así las he tirado las dos en mi mismo curso. Es decir, es tan versátil, tan buena... Y se le puedes tirar a la patada del rival. Si peta su campo. Es brutal. Para el D-Raptor también. Eh... Rayeki, el Dark Hole... No quise llevar más porque, bueno... Robar muchas cosas del mismo nombre al final es malo. Así que 1-1 y no quise meterme en más líos. Solo una Stamfusion. Por el... Es la misma mentalidad de Rayeki y Dark Hole. No quiere robar más de una. Tampoco juega mucho más targets. Ya estás pagando muchísima vida, es lo que cabe. Eh... Yo no lo uso para extender combo, yo lo uso para remontar o para baitear. Nunca lo he usado para extender un combo porque ya voy a ganar sin ella. Y a este malaguado se me quieren remontar. Si me tienen un Dark Hole y tal, pues esta carta ya me da el juego que necesito. La sustitución de que solo quise jugar una porque... Es que llevar más... El combo, el máximo que puedes robar con esto son 3. Con la otra de 4 a 5. Pues robar dos más, vas a ganar igual. O sea, vas a ganar igual con 3 que con 5. Ya sacas la suficiente ventaja y esto no te da manos muertas en situaciones malas. Y luego simplemente llevé Triple Strike. No quise llevar combo porque nunca, nunca, nunca en todo el torneo he activado el efecto de rata. Porque es que no vale la pena perder una rata por una... Por una pobre. Porque se convierte en una carta de mierda al rival y la hacen buena. Entonces es absurdo hacerle el efecto a lo tonto. Vamos con el Seidec o con el Extraec primero. Vamos con el Extraec primero. Bueno, el Zodio es uno más que suficiente. Incluso ha habido partidas que ni siquiera lo he bajado porque es que no hace falta. Es bueno pero no es... No es los que llevas a dos. Tiene un efecto mediocre. Además come muchísimo la obra. ¿Las dos Likas por qué? Hay gente que lleva una... El Lika, Chakanine, lo que hace es... Tiene tantas funciones. Te sirve para el combo, te sirve para matar, te sirve para crear defensa, te sirve para baitear, te sirve para todo. Es de las mejores cartas que hay junto al Bull. Porque yo no lo considero bueno, lo considero mediocre. Porque es un 0-0 como estos, pero el efecto es rápido. Estos te dan ventaja. Este no. Y... Es que es tan buena. Te hace de Kauwei prácticamente ella sola. Porque timbo con bichos y pegas con dos. Ya estás pegando dos que es lo que te interesa pegar para quitar campo o lo que sea. Y lo metes con... Puedes meter el Hammer Kong y hacer efecto del Este. Aunque nunca lo hice porque... Acabarás perdiendo con las mismas cartas de siempre, que es en el Drex y Darkfall y tal. Y estás perdiendo la única que juego. Entonces, esto me lo guardas para el final de la partida. Y si me hacía falta, lo bajarás. Si no, no. Por eso nunca me hacía falta. Porque ya lo tenía hecho. Dreiden... Bueno, hay que llevarlo. Nunca llevaría más de dos. La única que sí subiría en cualquier caso a tres sería este, que es el mejor. Porque este es el único que te da ventaja en mano y el único que te deja continuar jugando el turno siguiente. El mazo súper importante que tengas para el turno siguiente no has jugado. Si no, estás en la mierda. Cosas que no son el ZOO. Para los ZOO, los que no son el ZOO. A ver, estos son los ZOO. Doble Emerald por el combo. No hace falta más. El que lleve tres es porque quiere abusar de una manera absurda de él. No hace falta. No es necesario. Y quise llevar uno y uno. Este tenía clarísimo que lo iba a llevar porque el ZOO cuando tiene una, dos, tres atrás, se come los mocos porque le da miedo todo. No puedes jugar tranquilo. Y este con la Instant Fusion o si tienes el, si has comido el turno anterior y te has seteado cuatro o tres, ya puedes usarlo con el MX y puedes hacer este muy, muy, muy fácil. Y este peta dos gratis, efecto rápido, no te pueden tirar nada, no puedes tirar en line de rivales, la hostia. Además pega mil uno y es viento. Que yo he tenido que bajar Taketombor con esto en campo para bajar normal la ogre que estaba atascada a mi mano y hacer un MX. Este solo lo llevé por Dinos. Tenía miedo de que una Dino me viniera de, ah, te gano y ya está. Entonces quise llevar este, si sé que es Dino, le empiezo con esto y aunque metí el Darkhold, ese turno no juega. Ah, es verdad. El MX y esto. No juegas Totten Meere, hay gente que ha jugado el Totten Meere. No, el MX es tan importante ahora mismo. Es que es tan importante que metas el MX por el simple hecho de que te da ventaja en este turno, por efectos. Y si queda vivo, que siempre queda vivo porque nadie le hace nada. En turno siguiente ya tienes cualquier round, cualquiera. Vale, vamos con el Cheydex. En el que damos un culo, con el Cheydex también. Pues... ¿Qué piensas a decir? Creo que nunca me metí los tres y solo me lo metí contra la Zotru Draco. Por miedo a que si me bajó el Masterpiece ya no me lo puedo sacar, pues dale. Me he perdido. Me metí dos, de hecho, porque tampoco quería brickear con ellos. Es... Creo que hubiera jugado dos, pero bueno, a tres tampoco estará mal. Doble Denko... Si acaso cambiara este por la tercera Denko, pues por experience. ¿La has necesitado durante el torneo, en la tercera? ¿La has visto? ¿La ha hecho falta? No le ha robado lo que la tenía que robar. Le ha robado... bueno, es que... Es que al ser tan Conditon Wim contra Paleo, la quieres tener siempre. No es que quieres tener el 17% del ratio, que es de abrir y de barras. Y esto, o de... O de tercero top esto, lo quieres tener al máximo. Con dos el ratio es... Supongo que será del 10% o algo así. Entonces... Doble Twin, como no lo estoy llevando de main, Pero aún así son muy buenos. Sobretodo cuando vas... Segundo, cuando te setean de todo. Te setean... Anti-spell, te setean de todo. Las tienes que meter siempre. Te quitas los strikes. Y te metes esto. Y... Con más muy tranquilo. Esto que es... Es muy, muy, muy bueno contra el Miros Match. Está al mismo nivel que una Betalin C cuando te... Cuando la... La activas cuando te meten en el combo. Por el simple hecho de que... Aunque tú... No vayas a sacar ningún rango 4 con el... El... Como podría ser. Lo que hace es simplemente... Baiteas con tu bicho. Cuando te vayas a tapetar por el Raiden. O cualquier mierda. Se lo pinchas. Y tienes un Exit gratis. Y ya puedes empezar desde ahí. Es... Muy bueno. El tercer Kalis que lo llevaba siempre que empezaba yo. Porque la Betalin o la Flying C pues... Son... Un problema entre comillas. Porque... Me metieron... Solo me han metido una Flying C en todo el torneo y... Gané pegando con ella. Así que... No es... A mi no me gustaba. Por esa misma razón. Porque no siempre puedes quitártela encima y no quieres quitártela encima. Double Dimensional. Solo es buena contra azul. Solo. No le encuentro más utilidad a nada más. Y no he activado ninguna. No he robado ninguna. No. Y luego Triple Anti Spell. Que estaba llevando 2 y la... La Imperial. Pero la Imperial es que es muy mala... En... En... A partir de... De que te remonten en el campo y tú tienes eso activo. No puedes jugar. Con Stormed puedes ser teatún mágicas. Y en turno siguiente puedes ser jugando. Y eso es todo. Es bastante estándar dentro de lo que cabe. Y tú un 6 y 2. Perdi contra Paleo y Mirror. Y en el top Paleo. No. Eh... Algo más que quieras decir o... Nada. Muchas gracias a... A mis amigos. A los que me han ayudado a testear. A que sea un poquito y... Nada. Muchas gracias. Muchas gracias.